Música Que bonito se divisa todo mi llano al llegar al paso Arauca Se ven en la lejanía surcar el cielo hermosas gaviotas blancas Con rumbo hacia Cunaviche se entierve entre la distancia Lo majestuoso del río cautivo a mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde copla llano y cielo hacen una remembranza Con rumbo hacia Cunaviche se entierve entre la distancia Lo majestuoso del río cautivo a mis añoranzas Que bella es la tierra mía donde el recuerdo descansa Donde copla llano y cielo hacen una remembranza Música 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 Espejos de aguas tranquilas en su caudal donde se peinan las garzas Inspiración del llanero fiel y sincero donde el verso se remansa Jugando con las espumas saludan a la barranca Las aves multicolores del canoero se espantan Cuando salen su canoero se espantan Cuando salen su canoero remontando a la palanca Lindo llano de mi copla Sendero de mi añoranza Música 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 Música